¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Nos encontramos con Salvador Cervón y Caballero aquí en Divorciarnos, mi amor. ¿Cómo se siente de estar aquí en Los Ángeles y nuevamente regreso a los escenarios? Yo estoy muy contento, estoy muy contento de estar en estas épocas de pandemia, poder traerles un poco de sonrisas a este público bonito que quiere salir de casa, que se quiere distraer y nosotros que agradecemos a ellos de tener trabajo y pues bueno, llevando entretenimiento de casa en casa, ¿no? Sin lugar a dudas, pero bueno, uno de los villanos por excelencia en las telenovelas nos ha hecho enojarnos y tirar el café. ¿Cómo te sientes de a lo largo de todos estos años regalarnos esos personajes donde sacas lo mejor como villano, caballero? Agradecido contigo por tus comentarios y pues bueno, si la gente siempre me ha amado de malo, no sé por qué, ¿verdad? Entonces, pues es muy divertido. No, 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 yo soy, no rompo un plato, menos con estos cortes de pelo que me hacen los personajes. Así es. Nos reímos mucho y pues bueno, ahorita rompiendo un poco, trayendo un poco de comedia y un poco de alegría dejando a los villanos atrás y convirtiéndonos en algo más alegre, ¿no? ¿Qué te ha dejado de satisfactorio en tu profesión? Me ha dejado, bueno, aquí en el teatro los aplausos es algo que es priceless, ¿no? No tiene precio definitivamente poder estar en contacto cercano con la gente, es muy bonito y me ha dejado pues mucho sabor de boca bueno con la admiración y el respeto de la gente, los personajes que he hecho porque me ha costado mucho trabajo bordar todos y cada uno de ellos y pues bueno, enos aquí el resultado, ¿no? Así es, ¿cuál ha sido esa telenovela que ha marcado tu vida, tu persona, tu crecimiento, tu desarrollo como actor? Mira, yo creo que una telenovela puede ser Abismo de Pasión, una serie La Reina del Sur y una película Rudy Curzi. Así es, ¿qué te falta por concretar? Porque siempre hay a lo mejor metas, no solamente en la actuación, sino a lo mejor desarrollarte. Muchos de tus colegas se han desarrollado en la música, como empresarios, no sé, ¿hay algo que te falte por concretar? Pues falta mucho por vivir definitivamente, ¿no? Yo creo que nunca voy a dejar de estudiar, de superarme, de tener nuevos objetivos en la vida. Yo soy restaurantero, empresario, tengo un par de cositas por ahí, cocinando siempre, entreteniéndome, haciendo un poco de diversificación en la vida, ¿no? Para no poner todos los huevos en la canasta, como decía mi abuela. Así es, sin lugar a duda. Por ahí también te vimos haciendo negociaciones hace un año o dos años con Chiquis Rivera, ¿va a haber algo por ahí? ¿O ya eso nada más fue solamente...? Con la Chiquis hace mucho que ya no la veo, estuvimos saliendo para ver unos temas laborales precisamente. Es una gran amiga, por cierto, que le mando un beso gigante. Pero ahorita igual lo retomaremos. Con esto de la pandemia tuvimos que ponerle un stand-by a todas las situaciones. Caballero, muchas gracias. Brevemente a las redes sociales, por favor. Amigos míos, mis redes sociales es Salvador Cervoni, pero con Z, no con S. Z, Z las dos. Salvador Cervoni. Besos.